Hola, buen día. Mi nombre es Héctor. Esta es la sesión para tener un día excelente. Esta sesión es una de mis favoritas y cuando no tengas mucho tiempo, puedes hacerla para que te vaya muy bien en tu día. Empecemos con Punto Karate. Hoy, acepto total responsabilidad de mi bienestar. Siempre que me despierto, me siento de buen humor y lleno de energía. Cada mañana, siento que voy a tener un día excelente. Me siento lleno de alegría y contento de empezar mi día. Aún y cuando hay dificultades en mi día, me siento feliz porque sé cómo resolverlas. Me permito tener un día excelente. No importa lo que pase, siempre tengo un excelente día. Soluciono con inteligencia cualquier situación. Aplico amor y sabiduría a todo lo que hago. Siento, pienso, imagino mi día excelente. Siempre doy lo mejor de mí. Siempre hago mi mejor esfuerzo. Siempre que me despierto, me siento de buen humor y lleno de energía. Cada mañana, siento que voy a tener un día excelente. Siempre doy lo mejor de mí y siempre hago mi mejor esfuerzo. Esto ya equivale a un día excelente, sin importar lo que pase. Mi día siempre está lleno de cosas buenas. Mi día siempre está lleno de sorpresas buenas. Me merezco tener un día excelente. Me merezco tener un día excelente. Siempre tengo un día excelente. Aún y cuando hay dificultades en mi día, me siento feliz porque sé cómo resolverlas sabiamente. Me merezco tener un día excelente. Me merezco tener un día excelente en mente, cuerpo y alma. Tomamos un respiro profundo. Lo dejamos ir. Esta fue la sesión para un día excelente. Gracias por hacer EFT y que pasen un día excelente. Bye.